A la espera de soluciones continúa la comunidad estudiantil del plantel educativo Escuela José Antonio Galán, perteneciente al colegio La Salle. Desde el mes de junio los estudiantes se han visto afectados, por esto es que los padres de familia en compañía de sus hijos se concentraron en la institución en son de protesta. Desde el mes de junio venimos presentando un problema de socodación del suelo y pues las autoridades pertinentes han hecho presencia, pero nosotros como padres de familia sentimos que han sido los esfuerzos muy vanos porque no hemos todavía tenido la solución. Estamos a la espera de la gobernación de unos informes sobre la estructura y todavía no han llegado. Y es realmente caótica la situación que vive la Escuela José Antonio Galán, solamente por la infraestructura que está que se derrumba, sino por todos los niños que han tenido que ser ubicados en estas instalaciones de la sede central. Frente a esta situación exigen al gobierno local, departamental y nacional una pronta intervención ante la difícil situación que se presenta. Como tal pues la preocupación es grande y que llamar a los que realmente les compete eso y a la gobernadora encargada que se ponga la mano en el corazón y colabore y los niños pueden estar ahí, es un peligro. Y no nada más para los niños, sino para los vecinos del barrio. Pues nos inquieta mucho esta situación, no tenemos los entes gubernamentales que estén pendientes de esa problemática, la escuela se nos está cayendo, tenemos miedo, porque no sabemos en qué momento puede colapsar y puede estar pasando alguna persona, algún niño, alguien, entonces estamos muy preocupados por esta situación y pedimos a la gobernadora encargada que se apersonere de esta problemática porque de verdad que sí nos inquieta bastante. En estos momentos que se pongan la mano en el corazón, llevamos más de tres meses esperando soluciones y han sido pañitos de agua tibia, pero la gobernación todavía no ha sido capaz de girar recursos para solucionar el problema. Le hacemos un llamado a la doctora gobernadora, a la doctora Sonia, que se apersonen en la situación porque ya es mucho tiempo y los niños son los más afectados con esta situación. La zozobra continúa para los estudiantes quienes son los más perjudicados ante esta situación. Y la verdad es que no encontramos respuesta en el gobierno porque ya hemos mandado muchísimos documentos, muchísimas cartas, peticiones de ayuda que por favor los niños se trasladaron hacia aquí para no vulnerarles el derecho a la educación, pero realmente la escuela de ellos se cae a pedazos. Entonces nosotros lo que queremos es que el gobierno nos escuche, que los directivos y docentes de todo el colegio de la Salle nos apoyen porque realmente no tenemos el apoyo. Como podemos ver, los padres de familia de los estudiantes de la Sede, José Antonio Galán, les tocó tomarse la ciudad de la norte, el colegio, marchar y protestar porque es que la verdad ninguno nos quiere escuchar y entonces ¿hasta cuándo? El gobierno cada rato dice sí, ya vamos a mandar respuesta, vamos a mandar respuesta. Estas son horas, han pasado casi un mes y medio o dos meses y la escuela sigue en las mismas condiciones. Y la invitación es para que toda la ciudad de la norte nos pongamos la mano en el corazón de que es un problema que nos acoge a todos y que nos está perjudicando porque tanto a ellos como a nosotros nos vemos afectados en esta situación. Que se tenga una pronta adecuación de la infraestructura del plantel educativo que permita que los niños y niñas regresen a sus aulas de clases en la escuela es la solicitud que hacen los padres de familia, pues ya se cumplen varios días y no se ha tenido respuesta inmediata de parte de los entes encargados.